hola a todos bienvenidos a nuestro canal de esta vez el división honor nuestro canal de switch soy alex ortiz me acompaña marcos pérez qué tal estás al segundo descuento y segundo descuento segundo programa de este del descuento de la división de honor en nuestro canal de juventud y un programa que viene cargado de novedades verdad marcos os traemos el mejor análisis de la jornada 2 de esta categoría de división de honor ojo tercera jornada en el grupo 4 eso es una jornada entre medias bueno tenemos algunos goles de la jornada tenemos un montón de noticias tenemos resultados comentamos jugadores juveniles que han destacado fuera de la división de honor y bueno pues además de una mini previa no que hemos preparado para la UEFA Youth League que empieza mañana jornada 1 mañana martes bueno lo que has dicho es un descuento bastante más completo que el anterior de hecho el otro duró una hora y media espero que este no se lo falla las dos horas esperemos que no vamos a intentar hacerlo un poco más rápido y bueno lo que dices tú también vamos a hablar ahí un poquito al final el tema de bueno juveniles alguno que ha destacado también fuera de división de honor tema youth league como bien dices empieza mañana de hecho en nuestro canal de youtube tenéis un vídeo subido esta mañana por si no lo habéis visto pues bueno lo podéis ver cuando acabe el descuento ahora mismo no ahora que se centra en el descuento y luego ya cuando acabe pueden ver el vídeo en youtube de los rivales de los equipos españoles como has dicho mañana primer partido el sevilla es el que debuta en el primero de todos primer partido de la competición sevilla-salzburgo y mañana juegan también barcelona y villarreal ya el miércoles será turno de atlético y en real madrid bueno pues ahora que está siguiendo esa web y a ver qué tal le va a los equipos españoles que bueno esperemos que bien no si yo creo que hay potencial ahí para si van a ser los difíciles les han tocado equipos así un poco difícil y ellos en esta primera jornada pero bueno yo creo que pueden competir bien el deportivo de la coruña por ser alguien se lo pregunta empieza el 29 de septiembre por otro grupo no quedan los campeones nacionales eso es el deporte tiene eliminatorias en lugar de grupos y bueno pues antes de empezar también saludar a la gente que nos está viendo bueno si nos quieren ir poniendo cosas por el chat pues nosotros les iremos contestando grupo por grupo al final como hicimos el anterior programa empezamos por el 1 acabamos por el 7 vamos a hacer primero unos titulares también y luego pues iremos a lo que hemos comentado bueno también recordar un poco que si la gente quiere colaborar con nosotros con el tema vídeos el tema goles pues bueno nos lo pueden mandar por el directo de twitter o no lo pueden mandar también por instagram si lo que lo que si tenéis algún gol alguna foto de la jornada alguna curiosidad que esta jornada tenemos alguna yo quiero comentar algunas bueno pues podéis compartirla con nosotros a través de twitter a través de instagram o a través de nuestro correo redacción y yo creo que podemos pasar al menú y vamos a empezar con el partido de la jornada bueno la gente si no está pendiente también los viernes sacamos o viernes o sábado de uno de esos dos días la quiniela que es un poco el artículo de previa de esos 15 partidos más importantes en división de honor y el pleno al 15 es el partido más importante y en este caso fue el athletic ososuna al revés en este caso es un athletic que se lo llevó el athletic que se llevó este partido la jornada venció al ososuna en tajonar por 1 a 3 y en este caso tendremos vídeo resumen del partido que nuestro compañero jaime diego pues lo elaborado así que bueno pues genial no si bueno el que estuvo allí cubriendo y situé el partido a ver no yo creo que de la jornada creo que el partido que se merecía el premio del 15 y creo que era el más de los más potentes no bueno también tenemos la primera victoria para el campeón de campeón de juveniles el deportivo de la coruña que resolvió en casa por 2-0 frente al club deportivo bezana uno de los recién ascendidos que dio un poco de guerra pero bueno club del que bueno pues nos hemos hecho un poco fans porque bueno contaremos luego una cosita una curiosidad que nos ha gustado mucho y que queremos que colaborezca con nosotros a ver a descubrir cómo es y a ver si encontramos una cosa luego lo vamos a decir bueno en dh2 también a la base y eibar son los dos únicos equipos que han ganado sus dos primeros partidos ojo con ellos porque el año pasado ya acabaron ahí en tercera y cuarta posición por encima de la sociedad veremos si bueno pueden ser la alternativa a los grandes en esta temporada y acabar por delante de ellos bueno vuelve a ganar el fútbol club barcelona esta vez ojo por la mínima ante el dam le costó vale que le costó un poquito y el español español y mallorca que bueno que le siguen un poco a la estela sí y en el de h4 noticia muy importante porque el líder es el recreativo de huelva que yo creo que esto es una noticia que le va a hacer mucha ilusión a todos los aficionados de huelva con el decano es el único equipo del grupo 4 que ha ganado sus tres primeros partidos como he dicho antes recordamos una jornada más porque se ha jugado una entre semana y bueno pues de momento líderes así que no está nada mal para ellos enhorabuena al recreativo en el momento el real madrid bueno al son de bruno iglesias y de gonzalo dos goles cada uno en ese partido contra el radio majadahonda para el debut en el partido en el que debutó luis carbonell y fue el debut y gol y fue el de villano vence bueno que parece que quieren dar la sorpresa 6 de 6 bueno la verdad que ha empezado muy bien los dos luego lo comentaremos también en el grupo canario bueno el rodillo canario se llama más palomas ha ganado los dos partidos los dos primeros partidos por 5-0 así que ojo con ellos también y tenerife las palmas pues a los suyos también ganarán bueno y atlético mangueño el levante y al cira los líderes de la vh7 del grupo 7 el villarreal de villarreal llegará a la yudleague sin haber competido en la competición porque bueno se han suspendido los partidos y el otro ha descansado porque recordamos que bueno que ese grupo 7 tiene 19 equipos un equipo más y en todas las jornadas va a haber uno que descanse sí así que bueno pues el villarreal sólo eso ha hecho esa pretemporada no ha jugado oficialmente lo hará contra el atalanta contra la atalanta en este caso en wifi league este primer partido vamos si quieres al grupo 1 si quieres como siempre repasamos estos resultados y empezamos con ellos venga pues real club deportivo 2 los deportivos de zana 0 club deportivo covadonga 1 real oviedo 3 real avilés 1 van sander 0 pavillon aurense 0 real racing club de santander 0 club deportivo lugo 1 compostela 0 ha aplazado el pontevedra rural español atlético peguines 3 valmiñor de gran 0 ha aplazado también el marina sport celta de vigo y real esporting 1 club deportivo arenal 1 bueno pues dos partidos aplazados lo primero que queremos comentar otra vez el kobe bueno pues ha hecho mella en este grupo ya pasó en el primero de hecho vuelve a ser por lo mismo porque los jugadores del marina sport pues bueno tenían estaban en algunos poderes contagiados con kobe de la primera jornada no han llegado a esta segunda por eso aplazado lo mismo en el pontevedra rural así que bueno le deseamos una rápida recuperación a los dos equipos y si quieres empezamos a repasar un poco los partidos empezando por el depor por el campeón no pues sí bueno el campeón de españa sumó su primera victoria en la de h1 frente al club deportivo de zana por 2 a 0 diego gómez marcó el primer gol un gol tempranero de los deportivistas y hugo baldomar el gol psicológico en el 44 antes del descanso yo aquí quiero apuntar bueno como anécdota vale que nos ha llegado una información de que bueno pues los seguidores los fans o los padres del club deportivo de zana se mueven en una especie de autobús que es una especie como de autobús caravana entonces para ver los partidos para cuando no pueden acceder al a los campos no si no pueden acceder van en esa especie como de autobús y se suben encima de autobús tiene como una especie tiene sus sillas y sus cosas entonces nos parece muy curioso y nos gustaría que alguien de los que estoy viendo el programa o de que lo vea por favor que nos mande una foto de eso si no se la pediremos al bezana que seguro que esto ya le resulta común no porque yo creo que si lo han hecho esta vez lo llevan haciendo más tiempo y oye pues al final te ahorras la entrada sí que te cuesta el desplazamiento pero es una manera muy original de poder ver los partidos y que sabemos cuánta gente habrá porque claro igual va demasiada gente en ese autobús y es un poco riesgo de que eso caiga para abajo sí que es verdad que la temporada pasada pues con todo el asunto del cobre no y el no poder acceder a los campos que ni siquiera los padres podían acceder a los campos había muchos padres que llevaban escaleras en el coche y montaban las escaleras lo hemos visto en muchos campos entonces bueno esto no parece una cosa curiosa es una solución un poco es curioso no y bueno pues a ver si alguien tiene una foto de eso porque nos la pase para poder verla en el próximo programa y vemos un poco o si la tiene ahora que nos la pase ahora y si la metemos ahora mismo yo tengo aquí twitter abierto así que si nos la mandan pues la lanzamos ahora mismo bueno comentamos también en el segundo partido de la victoria del real oviedo sobre el covadonga el real oviedo que venía de empatar con el depor así que bueno buen comienzo al final bueno en la primera parte la tuvo ya bastante controlada el 0-1 de hecho llega en el minuto 1 así que ya empezaron marcando pronto obra de mario fuerte y el segundo de propio puerto en el 33 o sea que el depo el oviedo ya empezó esa primera parte con un 0-2 el 1-2 lo puso en el 47 el covadonga obra de borja y en el 75 pues al final tuvo un disparo larguero que a punto estuvo de darle ese 2-2 al covadonga que ya la primera jornada también compitió bastante bien pero al final en el 89 se llevó el oviedo el partido así que gol al final para poner ese 1-3 para cerrar el marcador y bueno pues darle los 3 puntos bueno victoria para el real oviedo en ese viaje empieza bien el oviedo sí bueno el real avilés van sander bueno finalizó 1-0 derrota del van sander en asturias frente al real avilés tampoco mucho mucho más parece que no no sí tampoco hay mucho que comentar en ese pavión aurense cero reacciones entender cero la verdad que bueno un empate sin gol es que sí que es verdad que al racing le deja primero porque la primera jornada ganó luego comentaremos clasificación pero bueno un puntito tampoco le sabe a mucho ninguno de los dos pero bueno importante también bueno así es el lugo se estrenaba en la división de honor ya que bueno por su primer partido era contra la primera jornada contra el lor del español y bueno pues tuvo que ser aplazado también lo que bueno pero este este estreno lo hace con lo hace con victoria eso sí por la mínima ya que bueno pues aunque llegó el control del partido que ante un rival que era complicado el compostela pues ganó con un gol de brian en el 84 si otro equipo que ganó ahí sobre la bocina como hemos comentado ponte breve pontevedra oral y marinas por celta de vigo fueron suspendidos en el atlético perines valmiñor 3-0 para el atlético perines hueso duro de roer como siempre los cántabros también empieza muy bien bueno también hubo gol tempranero minuto 2 obra de borja para adelantar al perines el segundo fue en propia puerta en un despiste del portero del almiñor que se coló el balón pues bueno su propia portería y en el 45 justo antes del descanso pues aaron puso el tercero así que ya bueno la primera parte sentenció el perines victoria para ellos y bueno pues 3-0 para casa ya lo tenían atado el perines empate del sporting en esta jornada 2 en mareo contra el arenal bueno empate a 1 el gol local fue de aaron en el minuto 69 ya ha entrado ya ha entrado bastante el partido ha avanzado el partido en un córner en el que tras recibir bueno pues te dio el balón a todos esos compañeros a jandro que lo estrelló en un defensa ahora sí en ese momento para acabar aaron volvió a recuperar el balón y esta vez colaba el esférico en el área rival en el en la meta rival el empate llegaría tras una pérdida local en el centro del campo donde volvemos una gran contra acabó con un recorte una gran definición de pablo fernández ante javier portero si la verdad que es un golazo ha habido muchos goles buenos pero este lo he visto y la verdad que es muy buena definición de pablo un recorte y el defensa mucha sangre fría de las cuentas de una curva como hacia afuera y le pega como de lado y el balón hace un efecto raro no una especie como de curva y por eso un poco javi no llega y bueno ya hemos repasado todos los partidos de esta jornada para cerrar un poco el grupo vamos a comentar cómo queda la clasificación primera posición para racing de santander atlético perines real oviedo y deportivo de la coruña con cuatro puntos con tres se quedan el club deportivo lugo van sander sociedad deportiva compostela real avilés con dos puntos el sporting con uno arenal contevedra celta pavillon obrense bezana y valmiñor y sin puntuar aún el marina sport que no ha jugado ningún partido como hemos comentado porque se han rozado por kobe el urán y el covadonga a pesar de ello el covadonga va último con dos derrotas pero las derrotas son prácticamente al final así que bueno empiezan de aquella manera los asturianos pero las sensaciones son mejores que las que están dejando en estos primeros partidos al menos con los resultados si quieres no sé si tienes que comentar algo más pero si quieres podemos pasar ya al grupo dos si podemos comentamos resultados vamos a los resultados un que hecho 11 deportiva mutilvera 1 sociedad deportiva hay bar 2 logro años 0 antiguoco 3 el club deportivo o verena 3 real sociedad 0 agrupación deportiva san juan 0 el club deportivo ture dano 1 tolos a 1 club deportivos es una 1 al etic club 3 chantrea 1 danos va 3 el club deportivo pamplona 1 deportivo a la vez 2 y villegas 2 arenas club 2 bueno ha habido resultados aquí curiosos el empate de la real sociedad que parece que empezaba bien es uno de ellos y como hemos comentado pues ese gran partido en el grupo que es el club deportivo sasuna atletic club que se llevó el conjunto de john solani de atletic empezamos con bueno vamos a seguir un poco el orden que hemos establecido al principio empezamos con ese derecho mutilvera bueno pues empate a uno en fadurá entre el derecho y el mutilvera el gol de los locales lo consiguió marcel domínguez consiguiendo pues un punto para el hecho que tiene pendiente el partido de la primera jornada ante el logroñez y todavía hay el mutilvera bueno pues por su parte acumula cuatro puntos tras la victoria de la primera jornada bueno y tan mal sí por parte del chantrea danok bueno bien victoria a domicilio del danok la primera de la temporada gracias a los goles de buján de zuluaga de penalti de uriah y bueno pues el chantrea pues tendrá que reaccionar ya que no ha conseguido de momento ningún punto de los seis posibles esto es algo bastante común de momento sólo son dos jornadas así que todavía tienen tiempo para reaccionar y estrenarse en la próxima jornada su pasillera de puntos bueno victoria por dos goles a cero en ese eibar logroñez bueno en un b inferior eka y trini pusieron los goles para que el eibar se ubique pues en la primera posición de la de h2 mientras que el logroñez bueno pues se cuenta decimos sexto con un partido menos también comentamos antes si pasamos al siguiente victoria del alavés como hemos comentado ante un difícil rival el club deportivo pamplona en casa bueno los cuales fueron de ales coronado y de javi gomilla al final seis puntos de seis como hemos comentado para la vez que es líder junto con el eibar y el pamplona sin embargo pues es otro de esos equipos que no suma todavía ningún punto tiene tiempo como decimos es un equipo que suele quedar en esa posición primeras posiciones normalmente el club deportivo pamplona así que bueno veremos la jornada que viene y ahora pasamos a quizá el partido yo creo que en el cubo más espectáculo ese 3 a 3 y bueno una de estas lluvias de goles no de esta que se suele decir partidas el que se vivió en las instalaciones de berio donde el obrera se vio obligado a remontar el gol inicial del antiguoco pero bueno que luego fue este mismo el que tuvo que levantar el resultado reparto de puntos en un partido que fue de primera si también hubo empate y hubo goles uno menos de cada equipo en este caso 2 a 2 entre el club deportivo villegas y el arenas bueno llegó perdiendo el villegas 0 2 así que yo creo que es un puntito que les sabe a gloria porque al final ir perdiendo 0 2 y empatar en casa 2 a 2 está bastante bien y de hecho si no me equivoco creo que es el primer punto del villegas eso es porque el primer partido lo perdió así que bueno pues al final deja un poco de malas sensaciones al arenas porque lo tenía casi hecho al villegas pues muy buena imagen y subido de moral con ese empate al final bueno sorpresa en subieta tras el buen arranque de la real sociedad en la primera jornada ante el tolosa pues logrando esos tres puntos de domicilio que se estanca ahora en esa clasificación con el san juan en casa veremos la real porque esperamos bastante después como hemos dicho temporada anterior bastante regulera necesita un poco mejorar al final el tolosa creo que fue 1-0 no sea por la mínima contra un recién ascendido bueno yo creo que ningún entrenador está ahora mismo la jornada 2 contento al 100% con lo que puede dar su equipo porque todavía yo creo que no no tienes tiempo no para al final dar la mejor imagen que quieres que de tu equipo claro pero sabes que ocurre que al final este tipo de canteras se espera mucho de ellas entonces la expectativa es muy rápido sobre todo la expectativa es muy alta y se espera que den rendimiento muy rápido entonces este tipo de de resultados pues son un poco no sé desangelado digamos sí además un 0-0 bueno veremos también la real sociedad le seguiremos estas próximas jornadas otro empate parece que ha sido la jornada de los empates en este grupo 2 entre el tubelano y el tolosa bueno segundo empate del tubelano sí que es verdad que yo creo que el primero le sabió mejor porque fue contra el atlético en la primera jornada bueno se empezó adelantando de hecho el propio tubelano en el minuto 26 con gol de yuk carrera pero sin embargo a seis minutos de final otro empate in extremis consiguió el tolosa en este caso ander vengo echea que fue el que le dio el puntito este final que le viene muy bien al recién ascenido primer punto para el tolosa también bueno llegamos a ese partido los asuna athletic club 1-3 bueno tres puntos importantes para el atlético en un partido que dominó una pero la efectividad de los rojiblancos bueno se acabó con esas esperanzas de los navarros no es un auténtico partidazo el ida en tajonar con mucha intensidad la verdad sí y os vamos a dejar ahora con el vídeo de este resumen del athletic de osasun athletic que yo creo que a jaime le dejó mejores sensaciones un equipo que ahora lo vais a ver en el vídeo y bueno le damos las gracias a jaime por prepararnos este vídeo vamos vamos a ver adentro con ellos jornada 2 en la división de honor y partidazo el que nos ha tocado vivir en pamplona esta vez en tajonar entre osasuna y athletic club osasuna se quería tomar la revancha después de la última jornada de la temporada pasada en la que perdió por cuatro goles a cero en lezama en el último partido de la temporada con el que el atletic se clasificó para la copa de campeones sin embargo no lo ha logrado y es que el atletic consiguió vencer 1-3 en tajonar tras un partido en el que dejó muchas dudas y es que osasuna estuvo dominando el encuentro la mayor parte del tiempo sin embargo no supo culminar sus ocasiones sin embargo el atletic es experto en eso y aprovechó cada una de las que tuvo y eso fue al final lo que diferencia un equipo del otro sin embargo el atletic le toca trabajar mucho a john solaun ya que es el nuevo inquilino del vestuario rojiblanco por lo que toca seguir trabajando al cuerpo técnico de john solaun para conseguir sacar el mejor rendimiento y que el atletic domine más los partidos y no sufra tanto como lo ha hecho esta vez en tajonar sin embargo tres puntos importantísimos que se lleva se llevan para bilbao y habrá que ver si ambos equipos se juegan hasta la última jornada como pasó la temporada pasada el liderato del dh2 bueno pues muchas gracias a jaime por este vídeo este resumen como hemos dicho del atletico es asuna y bueno pues al final las sensaciones es lo que dice el que es una quizá mejor pero el atletic más efectivo bueno al final es un pasa un poco como el el atletico del madrid no de la primera jornada en el grupo 5 no este tipo de partidos este tipo de duelos pues bueno son un poco ver un poco ese testeo no en estas entre esas grandes canteras y bueno pues la verdad que oye sabes que pasa que luego estos partidos son quizá los que deciden no la liga no porque el año pasado también el no estaba ahí en la lucha y básicamente al final esos partidos son los que deciden es el que se lleva el partido pues tiene muchas probabilidades y en este caso al final ha sido el mismo acabado igual no que el año pasado de todas maneras yo creo que de todas maneras al final bueno hay que esperar un poco jornada dos que luego nunca se sabe luego hay equipos que te dan sorpresas entonces hay que esperar pasamos si te parece así bueno repasamos si quieres para acabar la clasificación del grupo 2 como hemos dicho eibari a la vez en primeras posiciones con seis puntos y con cuatro se quedan arenas atletic mutilvera agrupación deportiva san juan y regal sociedad de momento sin puntuar esos tres equipos que hemos mencionado antes unión deportiva logroñes club deportivo pamplona y la unión deportiva chantrea así que si quieres ahora sí pasamos al grupo 3 al grupo 3 monte carlos 2 san andreo 1 real club deportivo mallorca 1 club deportivo ebro 0 europa 0 unión belviche 1 y en ástica de tarragona 1 y era una fútbol club 1 fútbol preparación en la 3 que fue fútbol 2 cerdo de angiola del valle es 1 llegida esportivo 0 club deportivo español 2 sabadell 0 unión deportiva cornella 1 san francisco 2 y real zaragoza 2 atlético baleares 1 bueno aquí ha habido bastantes también cosas que comentar sí que es verdad que la gran parte de los favoritos han ganado han ganado el español ha ganado el barça ha ganado el mayor que ha ganado el zaragoza quizás son los equipos así más potentes digamos aunque nastic y tirona y demás también suelen estar arriba en este caso pues estos cuatro son los que han ganado y si quieres vamos a empezar a comenzamos con el partido del del barça que al final bueno venía de ganar la semana pasada 0 8 no si no me equivoco fue 0 8 0 9 0 8 0 8 y en este partido pues victoria sufrida le costó al barcelona al final ganó por la mínima de la dam la dam como recordamos es un equipo a nivel de cantera muy potente el juvenil a es el primer equipo de en este caso de la dam entrenado por res garcía referentes de fútbol base allí en eso es sí que empezó bien el barça bueno víctor barberá y un golazo de josep cerda golazo jugada individual muy buena le puso por delante 2 a 0 al descanso que parecía que bueno pues que la cosa estaba más o menos resuelta y que igual no tenía el mismo rumbo que ese partido contra el yeida pero sí podía acabar en goleada pero sin embargo junior y date haga consiguieron igualar la contienda 2 a 2 y nada más a volver del descanso otra vez víctor barberá doblete para él del jugador mallorquín pues puso el 3 a 2 definitivo el adam tuvo alguna que otra ocasión pudo haber igualado de nuevo pero al final la sensación de que el barça pues tiene mucha volver a volver arriba tiene jugadores suficientes para resolver estos partidos y lia sacó más de hecho dentro de la segunda parte de la asistencia se fue como con molestia parecía que era lesión grave pero va a llegar el partido de la yud porque estaba convocado así que victoria para el barça y la dam que compitiendo bien al final como suele dar una imagen bueno victoria para el barça pues no los gigantes de ese grupo 3 que bueno y el club de fútbol dam que desde luego pues ha dado una muy buena imagen una buena versión en su primer equipo comentamos ese empate entre dos también equipos y vamos con ese gimnastic de tarragona 1 girón a 1 bueno pues marc darius y para el lastic y xavi pérez para el girón afirmaron los dos goles que se anotaron en un partido que fue muy disputado sumado a los empates que ambos equipos obtuvieron en la primera jornada pues este resultado deja los dos pues con los mismos puntos en la tabla y bueno en este caso primera victoria del monte carlo con gol de martí y alonso bueno no en este caso de san andré fue que se adelantó con ese gol de martí y alonso al final monte carlo tuvo que remontar el partido pero bueno se supo reponer este gol tempranero y al final pues bueno gol en el minuto 30 con la firma de diego rollo fue el que igual lo encuentra y en el minuto 90 gothor que entraba de refresco fue el que le dio la victoria así que al final monte carlo que por lo que vi estaban súper contentos de esta primera victoria en división de novedad era un por todo lo alto al final es un equipo recién ascendido prácticamente en el estreno porque es jornada o jornada de jornada 2 entonces a los equipos un poco más más humildes que acaban de ascender a la división de novedad pues cuanto antes puntúe mejor sí de hecho bueno el san andréu ya puntuó la semana pasada y a lo grande contra el zaragoza consiguió ganar así que a ver es una derrota pero ya venían de una alegría muy buena por eso la van al monte carlo y ojo que ese tipo de victorias también te dan mucho más es decir porque al final luego tus rivales a peor y tus competidores tus duelos directos es probable que ese partido a lo mejor no lo ganen tiene que decir que esos puntos sí 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 ojo si no cuentas con ellos si no son puntos como un partido se los llevó otra victoria también importante y para un recién ascendido que también celebración por todo lo alto en este caso del unif belbille sí bueno tras una complicada primera jornada el c europa y la unificación belbille se citaban en el logo sardinia en busca de su primera victoria en el campeonato el conjunto de hospitales se impuso por la mínima eso sí ante los escapulados gracias a un solitario tanto de isaac colmo que le situó con tres puntos en la tabla clasificatoria el de europa por su parte bueno con otra con otra parte sigue únicamente con ese punto conseguido frente al giron en la primera jornada también un poco es pronto un poco para hablar quizá de la tabla sí pero bueno son al final cuando llegan las primeras victorias de equipos recién ascendidos pues siempre es bonito recordarlo no bueno victoria también para el cerdan yola en este caso no era recién ascendido ya ascendió a la temporada pasada partido muy disputado en el municipal de fontetes el cerdan yola pues bueno al final victoria por la mínima gol de alan y venían los dos de perder en la primera jornada así que bueno cerda yo le da un subido en el la clasificación tres puntos y bueno pues buenas sensaciones también bueno español y sabadell se daban cita en la ciudad deportiva de anijar que tras ganar con sus respectivos partidos de la primera jornada de liga en la primera parte se mantuvo ese resultado inicial pero los tantos en la segunda parte de usucane y armán valles le dieron la victoria el conjunto blanque azul que ya suma seis puntos en la competición igual por otra parte el sabadell se queda ahí con tres puntos de momento si mismo bueno victoria también para el mayor que en este caso no es el mismo resultado es un gol menos 1-0 por la mínima el mayor que lleva dos partidos 1-0 y 0-1 así que bueno pues un nocerismo sabona el real club deportivo mallorca le vale para estar casi liderando la tabla o liderando en este caso con barcelona y español y bueno sin embargo el cuadro aragonés pues bueno un puntito para el ebro de momento bueno y bueno que es el real zaragoza tras esa derrota en la primera jornada tenía venía con una idea clara y con los deberes tenía que hacer los deberes no tenía que vencer y así lo hizo ayer en su campo pues para empezar un poco con esas buenas sensaciones de la temporada los aragoneses se adelantaron en la primera mitad con un gol en propia puerta y a los 10 minutos del final aproximadamente el nick igualó la contienda para el atlético baleares pero en ese último minuto de partido usher puso el tanto de la victoria para los zaragozistas que bueno pues suman esos tres puntos y el atlético el atlético baleares se queda por uno vamos a poner ese gol del zaragoza ese gol de usher en el último minuto bueno la verdad que es un gol bueno es un remate ahí que justo se ha quedado el vídeo pillado vamos a ver si lo podemos recuperar si no lo ponemos ahora de nuevo pero al final es un punto in extremis para la zaragoza que ya venía con sensaciones raras en esta primera jornada y ahora pues bueno al final lo consigo un poco de aquella manera ahora sí parece vuelve a atascarse hay que darle con hay que engrasarlo en grasarlo porque parece que tarda en cargar no sé si lo vamos a poder poner vamos a probar otra vez si quieres por cierto usher más nombre de cantante que de pero pero el chico tiene carisma la verdad ese en ese gol del zaragoza que parece que no lo vamos a poder poner así que bueno en caso de que lo queréis ver por lo tenéis en el twitter del del regla zaragoza en el twitter de la academia bueno a ver quieres que sigamos si bueno dame un segundo porque quieres mirar el chat si nos pregunta mariette jefe 10 si ya repasamos el grupo 1 si mariette o lo repasamos al principio hemos empezado en torno a las seis y cuarto seis y media más o menos el directo y bueno pues es el primer grupo claro es el propio menú tenéis que incorporarnos más o menos a la hora que empezamos porque si no vamos a tener que poner escalones de horas es decir a las seis y media grupo 1 a menos cuarto el 2 a las 7 el 3 pero bueno como bien dice ahí que bien comenta nuestro compañero gerardo luna bueno pues no pasa nada lo podéis ver luego lo subimos a youtube y lo podéis ver se queda el directo subido y lo podéis ver en youtube o sea que no hay ningún problema si vale nos ha quedado un partido por comentar de este grupo 3 es cornellá 1 san francisco 2 bueno empezó de la mejor manera para los catalanes el gol de walid mebet en el minuto 3 pero bueno el san francisco pues otra remontada de los equipos de mallorca en este caso diego lópez fue el que empató y en el segundo en el inicio de la segunda parte javier ortiz puso el 1-2 definitivo el cornellá pues bueno sólo tiene un puntito y el san francisco primera victoria tres puntos para ellos bueno como queda entonces la clasificación clasificación como hemos dicho de momento sólo han ganado sus dos primeros partidos barcelona español y mallorca hay un pequeño salto ahí y ojo porque cuarta posición el monte carlo es decir el resto de equipos todos han perdido al menos un partido ya sólo hay cuatro que se mantienen con que están invictos no han perdido bueno no hay que tampoco especular ni hacer leña de árbol caído que es la segunda jornada que luego vienen los apuros y las cosas pasamos si te parece al grupo 4 pasamos al grupo 4 no está en la jornada 2 está en la jornada está en la jornada 3 eso es lo que hay comentar en la jornada 2 bueno hubo resultados ha sido un poco reseñables el san felix ganó 7-0 por ejemplo el cálido gano 9-1 hubo muchos goles entre semana el recre y el séneca también ganaron hubo una también victoria del granada sobre el sevilla que fue quizá el partido de la jornada y ahora pasamos a repasar estos resultados de la jornada 3 venga pues bueno sevilla sevilla 4 san félix 1 calavera 2 castilleja 1 málaga 0 granada 1 tomares 2 tiro pichón 1 snk 3 santa fe 4 recreativo de huelva 1 básquet cultural 0 alético jaén 2 sport y en el ético 0 cadiz club de fútbol 1 almería 0 elegido 2 coria 0 jóvenes promesas 0 real betis balompié 4 y atlético san luqueño 2 córdoba 1 bueno parece que hay en el chat ha llegado la gente del santa fe así que ahora cuando comentamos del partido ese 34 victoria de bueno del santa fe pues ahora si nos quieren comentar algo de ese partido porque nos lo vayan poniendo en el chat y luego lo leemos y bueno ya están ahí calero 0 81 el jardín martín ya está ahí vamos a hacer a tope bueno pues si te parece si empezamos por el por el sevilla san félix si quieres al final sevilla pues bueno venía con esas ciertas urgencias como hemos dicho por la derrota contra el granada entre semana y bueno comenzaron notando los locales minuto 5 gol de diego gallardo aunque en el minuto 10 llegó un poco una de esos jugadores que va camino de ser estrella del grupo 4 chupete que creo que el año pasado creo que el año pasado estaba en el séneca séneca vale me confirma jorge al fondo que estaba en el séneca y en el partido anterior metió 5 goles con el san feliz en ese 7 0 metió 5 goles así que con este bolito ahora lleva 6 así que igual pichichi del de h4 para chupete que la verdad que vamos a seguirle bastante porque parece de esos jugadores que va a luchar por el pichichi de toda la división de honor al menos se empieza bien empieza bien 5 goles en un partido no está al alcance mucho el año pasado ya metió bastantes goles así que yo creo que es un jugador que en tabla de goleadores en ese top 10 al menos yo creo que va a estar ya en la segunda mitad fue cuando resolvió el sevilla le metió una marcha más al partido al final es quizá el sevilla algo superior al san félix y bueno pues a través de calero en el 60 y gallardo segundo gol de diego gallardo en el 73 y ya para cerrar juan en el 88 pues bueno segunda victoria para el sevilla 4-1 el sevilla pues bueno tiene dos victorias y una derrota esa derrota ante el granada y bueno pues más o menos es que es un grupo muy competido como comentamos siempre y donde más se pueden dejar puntos los los equipos al final bueno continuamos victoria por la mínima del calavera ante el castilleja en el partido bueno pues en ese partido de la jornada 3 el conjunto local volvió a la senda de la victoria tras caer la semana pasada por 3-1 frente al santa fe mientras que bueno que el castilleja suma una derrota después de haber ganado 3-2 al atlético jaén en casa con este resultado el calavera pues bueno se sitúa en la décima posición y el castilleja pues cae a la decimosexta el castilleja venía bien pero bueno ahora pues un pequeño revés contra el calavera que también es un equipo potente pasamos al siguiente malaga 0 granada 1 ojo con el granada que la verdad que sevilla y málaga se ha cargado a los dos además por la mínima además también a domicilio contra el campeón del grupo así que bueno 90 minutos muy vibrante es uno de los partidos también de la jornada que también estuvo en la quiniela como hemos comentado al final el gol lo notó juancho villegas minuto 87 in extremis así que fue un partido que se decidió en los últimos momentos y bueno pues le da granada esa quinta posición porque sí que es verdad que en el primer partido pinchó y el málaga pues baja hasta la duodécima posición con cuatro puntos de nueve posibles le está costando un pelín a málaga así que es verdad cambio de entrenador jugadores que ya no están que eran piezas clave pero pues lo que hemos dicho málaga y granada pues puede pasar cualquier cosa y ahora te dejo a ti la responsabilidad hablar del santa fe con toda la gente que está con toda la gente de santa fe que está por aquí por el chat que está a tope bueno pues victoria del club de portugues santa fe ante un séneca que venía de lograr dos victorias seguidas en sus anteriores encuentros y bueno en el minuto 16 alvarito ponía el 1-0 inicial a ese partido aunque en el minuto 40 el conjunto granadino equilibraba un poco la balanza y el marcador con ese gol de lucho tras sólo cinco minutos después en el descuento del primer tiempo y que transformaría un penalti que bueno que puso por delante al santa fe justo antes de descanso un de esos gol psicológico pero de penalti que bueno que hace daño porque antes del descanso hace daño ya en la segunda mitad el santa fe volvió a anotar volvió a anotar por mediación de citao que pondría el 1-3 en el marcador en el 49 y menos de diez minutos después victor marcaba el 1-4 nada más salir al terreno de juego aunque el seneca aún tendría cosas que un poco que replicar y en algunas acciones álex cometió penalti fue expulsado en el 61 y el seneca pues aprovecharía un poco ahí está esa oportunidad para anotar la pena máxima por mediación de debis serrano al ladito en el 77 también de penalti pero no fue suficiente para combinar la remontada a ver sí que es verdad que el santa fe muy bien pero ojo cuidado con esos errores penalti expulsión luego otro penalti casi se les va al partido yo creo que se confiaron un pelín te desmorona te desmorona un poco el partido es una acción así sí o sea que bueno al final pues le damos la enhorabuena a toda la gente del santa fe que nos está viendo que están contentos por la victoria cuidado cuidado en esos partidos que al final vas con habita una ventaja de tres goles y se te puede ir por una acción determinada que en este caso es penalti y expulsión así que bueno bueno no sé hay una pregunta por aquí que la semana la hace gerardo la hace nuestro compañero gerard aquí un poco para que la gente interactúe sobre qué grupo creéis que tiene mayor nivel de todos bueno es un poco lo que hablamos parece que el grupo 4 es un tiene equipos al tener más equipos quizá está más 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 equilibrado y al final siempre hemos dicho que el 4 el 7 el 3 quizá va por ahí no si más un poco sobre todo no por no por sobre todo porque al haber más equipos quizá hay más canteras no es más fácil abarcar más canteras poco por por eso el grupo 4 suele estar bastante competido en general sobre todo la parte alta media de la tabla suele estar muy 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 competido sí y este año más que al no haber subgrupos pues están todos los equipos juntos ahí bueno si la gente quiere comentar algo más de santafé que nos lo ponga en el chat pasamos al recre y pasamos al recre a esa victoria del recreativo de huelva 1-0 ante el vázquez cultural bueno se afianza la primera posición como hemos dicho único equipo que ha ganado los tres partidos de este grupo 4 al final el gol pues es un tanto de aquella manera es un disparo de álvaro perea que dan un defensa y al final se cuelga la portería gol en propia pero al final pues vale igual vamos a intentar poner el gol espero que no pase lo mismo que con el del zaragoza y si no pues lo podéis ver en twitter os dejamos el enlace ahora por aquí vamos a ver si nos carga el vídeo mira estaba perfecto aquí tenemos sí bueno va a regular va un poco a tirones bueno hay que revisar un poco vamos a tener que ajustar unos pocos un poco los cables yo pensé ahora parece que ahora es la segunda si se ve bien si parece que la clase común si algún efecto hace ahí un extraño la verdad que el gol no se ve muy fluido e intentaremos esto corregirlo para el siguiente programa pero al final pues es lo que cuenta esa victoria del recreativo de huelva 1-0 y pues bueno le da la primera posición yo creo que están súper contentos en huelva además porque es un equipo un club que ha sufrido mucho en los últimos años ha ido bajando categorías y que juvenil porque esté liderando al final pues oye es una gran alegría y pues ojalá esté en la parte alta este año así es enhorabuena a todos esos seguidores y a la bandida del recre bueno nueva victoria también para el tomar es frente al tiro pichón en ese partido de la de en esta jornada 3 los locales consiguen una nueva victoria tras el empate cosechado la pasada jornada en casa en la casa del córdoba lo que bueno pues nos sitúa en sexta en la sexta plaza de la clasificación por su parte el tiro pichón vuelve a caer derrotado tras conseguir la victoria la semana pasada frente a elegido lo que les coloca bueno en decimos séptima plaza si no está mal lo del tomar es el tiro pichón bueno fue un poco la revelación el año pasado tomar es este que está el tiro pichón un poco más flojo y tomar es parte que ha cogido un poco la ha cogido ganas a la categoría veremos también el atlético jaén este también otro duelo entre recién extendidos el ético jaén 2 sporting atlético de ceuta 0 bueno trabajada victoria al conjunto y en ese al final se adelantaron los locales en el minuto 50 por mediación de javi y en 66 al vertillo ponía el 2 a 0 el 2 a 0 final bueno son tres puntos que le dan al atlético jaén la undécima posición en la tabla el conjunto ceutí pues se queda en vigésimo lugar de momento si no me equivoco no ha sumado ningún punto no ha sumado ningún punto al igual que coria y jóvenes promesas y almería que lo vamos a comentar ahora que es un poco la gran decepción de este grupo así que bueno pues buena victoria al atlético jaén también muy contentos puede estrenarse en división de honor bueno pues pasamos ahora a esa victoria del betis bueno como la victoria del real betis frente al joven es promesa bueno tampoco a ver al otro otro recién extendido que bueno pues para el betis a priori cuidado que luego nos lleva se llevan sorpresas los equipos bueno pues es un partido digamos asequible vale garantizado nunca hay nada los béticos adelantaron en el minuto 30 de partido gracias al gol de tena pocos un poco antes del descanso en el 42 marcos fernández anotaba el segundo y parecía un poco poner la sentencia ya en la segunda mitad bueno los véticos no levantaron el pie un poco del acelerador le dio mucha intensidad al partido cantarero el 53 y cachorro en el 64 pues cerraron el partido con ese con ese 04 los véticos ya se encuentran en la tercera plaza de la clasificación mientras que el conjunto de melilla suban a una semana más la última posición sí y victoria también de elegido que parece que va bien ya comentamos la semana pasada que nos gusta mucho elegido cogen gusto a la categoría también sí también bueno igual nos vemos un poco aficionados a este equipo para que traen una bufanda una camiseta o algo estar aquí no quiere mandar el club es encantado estamos nosotros también bueno se adelantaron los locales en el minuto 55 por mediación de iker en salida un córner y tres minutos después pues bueno al final puso este 2-0 final brian el tanto definitivo elegido va a octavo así que oye buen comienzo y por parte del coria pues de momento eso no lleva ningún punto poquito a poco pues bueno los recién ascendidos el segundo duelo entre ellos recién ascendidos pues bueno bueno en lo que comentábamos un poco la semana pasada de nuestro primer programa pues un poco es que al no haber subgrupos pues ya los equipos recién ascendidos y los de la parte media alta y media baja pues se enfrentan entre ellos entonces es más fácil quizá yo creo que puntuar para ellos no pero bueno el momento pasamos a bueno al que comentabas tú antes no el cádiz almería bueno pues victoria por la mínima del cádiz ante el almería en ese partido que les enfrentaba y engrés que metió el gol del cádiz hombre pues seguramente seguramente vamos seguro no que es libaz que no me extrañaría ni un pelo el partido cayó del lado cadista cuando en que es libaz que del 76 pues bueno desalojaba el balón cómodamente al fondo de la red otorgando estos tres puntos al al equipo cadista bueno está si no me equivoco llevaba cinco goles que nos diga así que están ahí está interesante hasta esta temporada hasta de esta temporada intenso el pichichi no os preocupéis por el pichichi y por el jamura que lo vamos a seguir haciendo vale vamos a esperar un poquito a que avance un poco la las jornadas estas primeras jornadas pues un poco para que los equipos se se habitúen porque al final no tiene tampoco sentido hacer un pichichi con cuatro o cinco jugadores con gol vamos a esperar un poco a que pasen unas jornadas y luego ya pues nos metemos con ello de esta forma el cádiz se coloca segundo en la clasificación a dos puntos del líder y el almería pues baja a la decimodena posición un poquito más en el almería almería sí y el año pasado ya también dejó malas sensaciones algo pasa aquí en almería que de momento un cero en su casillero no nos extraña mucho por aquí vamos a leer el chat nos comentan por aquí no sé si puedes leer todo lo que hay mucho hay mucho hemos dejado esta semana santa fe giro dice calero 081 bueno pues un partido también porque los dos vienen de ganar así que veremos a ver entre ellos qué tal si quieres cerramos este con el partido del atletico sanluqueño con el córdoba la primera victoria para el conjunto de cádiz bueno le arrebató los puntos al córdoba que sí que es verdad que el córdoba también empezó un poco regular bueno hubo tablas al descanso y la segunda parte pues llegaron los goles se adelantaron con un gol de olímpico de chicho buen gol la verdad este gol olímpico en el 60 pues bueno un error en la zaga de los de sanlúcar pues dejó en bandeja el gol del empate a castillo y en el minuto 85 muchos goles en este tramo final fue el minuto en el que se resolvió el partido para el atletico sanluqueño con un gol de moreno que bueno que ubica a los gaditanos en decimocuarta posición y por parte pues el córdoba se queda en decimo octavo el córdoba sólo lleva un puntito en nuestras primeras tres jornadas el empate la semana pasada así que bueno pues también espero un poquito más del córdoba bueno lo que hablamos poco al final hay que esperar un poco a que pasen un par de jornadas y que los equipos un poco digamos que la clasificación se establece un poco más de manera permanente y a partir de ahí pues ir haciendo cálculos vamos a ver cómo queda la clasificación primera posición cuando decimos el recreativo de huelva nueve puntos y con siete tenemos a varios equipos tenemos al cádiz al betis al santa fe al granada alto mares conseguidos se quedan sevilla ejido séneca y calavera todavía no han sumado puntos como hemos dicho antes almería sporting atlético de ceuta coria y jóvenes promesas así que de momento el recre que te voy a decir contra quien juega la semana que viene juega contra el betis así que recreativo de huelva betis es uno de esos partidos que no te seguiría pleno al 15 pero en la quiniela tendría que estar recreativo de huelva betis pues vamos a apuntarlo porque ese partido puede ser partidazo es partidazo de hecho es partidazo así que es el líder contra el betis que viene también en un buen momento en tercera posición vamos al grupo 5 vamos a los dos cinco bueno pues empezamos como siempre con resultados y de parece no venga pues burgos club de fútbol 2 las rozas 1 unión deportiva la cruz villanovense 2 cultural leonesa 1 flecha negra 1 al corpón 3 real madrid 5 rayo majada honda 11 nada de 0 atlético de madrid 1 club deportivo leganés 3 getafe club de fútbol 1 tribal valderas 0 el radio americano 3 club de fútbol fue labrada 1 club deportivo gadajoz 0 el valladrid 1 dinástica se gobierna 0 bueno pues al final ganaron atlético de real madrid de maneras muy distintas la verdad sí bastante distintas uno arroyo y el otro justito y otro igual que el primer equipo de hecho es que además ante un hueso duro de roer si en un campo también difícil la verdad que el partido así un poco más bueno más allá del terbi del sur de madrid que lo comentaremos luego el es el legal el cetafe es la cruz villanovense cultural leonesa que son dos equipos que nos gusta mucho ver y se lo llevó la cruz villanovense también y ese partido es curioso sí 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 yo pensaba que bueno la cultural un empate podía sacar en este partido sí que es verdad que quizás es un nivel un pelín superior pero la cruz villanovense es que no hay que el frene ahora mismo están en un nivel un nivel alto de hecho te voy a mirar contra quien juega la semana que viene dice mucho juan en burgos dice mucho del trabajo de la cruz villanovense sí 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 y ojo que la cultural gana el burgos sí sí o sea ojo porque el club villanovense parece que ha venido para quedarse y no la jornada en la temporada pasada y este año pues está muy muy fuerte no me estaría bonito ver de los a los dos en el top 5 no los equipos así más nuevos que no suelen estar suelen ser tan habituales en el de h5 pues oye pasamos a este repaso de salida vamos si quieres por el derbi del sur que se lo llevó el leganés el leganés empezó ganando de hecho muy al principio del partido un golazo de alda una buena combinación por banda derecha que al final pues el lateral derecho que fue el mejor del partido con un disparo con la diestra pues lo metió por la escuadra de franganillo sí que es verdad que el getafe antes del descanso igualó el encuentro con un gol de sergio pérez quedó la cosa igualada antes del descanso y cuando se renudó apenas a los 10 minutos en un córner chamón marcó el 2 a 1 en una jugada así un poco un desbarajuste defensivo al getafe en el lanzamiento de esquina y cuando parecía que el getafe iba por el empate robo del leganés y desde el centro del campo armán cruzó el balón vía el portero adelantado y golazo para el leganés sí sí pues la verdad es que bueno interesante este resultado con legal de getafe sí además el leganés a mí me dejó muy buenas sensaciones equipo que sobre todo presión mucha presión que es un equipo que en casa al año pasó solía presionar mucho y le salía bien este año no tiene naim que es un poco el que al final te resolvía los partidos veremos este año quién es el referente álvaro jose tiene ciertas cositas y el getafe tiene idea de un poco seguir esa dinámica de equipo sólido equipo que es rocoso un equipo que va muy juntito pero le salieron bastantes cosas mal tuvo varios fallos muchas muchos fallos en la salida de balón pero al final bueno eso es trabajarlo pero el getafe tiene un poco la base en la jornada 1 dio muy buenas sensaciones porque a pesar de quedar con uno menor ganó cuatro o una alumina darle sí o sea ojo que es lo que tú dices no un equipo rocoso un equipo fuerte muy unido eh no sé muy bien trabajado la verdad es que es un poco para este yo creo que es un resultado un poco llamativo eh para mí mereció un leganés ganar la verdad o sea el getafe los errores de solucional le acabaron costando caros y el leganés eh cuatro puntos empató con el rayo la primera jornada y ahora consigue ganar al getafe que el año pasado era una poco de las cosas que le costaba esos partidos de los directos los acababa perdiendo este año ha empezado todo bien bueno pues pasamos al siguiente partido los burgaleses que se impusieron 2-1 frente a la roca bueno uno de los recién ascendidos el primer gol vendría en el minuto 64 de peña para el burgos y bueno pues el gol del empate en el 67 de de hugo martín prácticamente recién salido al terreno de juego el extremo aprovechaba un error defensivo y remataba puerta vacía pero bueno los de alejando robles respondieron más o menos bien y en el 88 o mar sin apenas tiempo de reacción marcó el el 2 a 1 que bueno pues era un punto madrileño que se ha quedado un poco se dejaba los tres puntos en en burgos ojo que a las rocas también me han tocado dos equipos difíciles claro pero no pero da buenas deja buen buena sensación pero parece que le queda un poco por por asentarse no por cerrar un poco esa esa plantilla esa dinámica ese grupo más que como este año y 34 jornadas tiene tiempo no es como los lleven es el año pasado que quedó muy descolgado al principio claro tiene tiempo para eso por eso es importante lo que hablamos en la categoría es muy importante lo que hablamos puntual sobre todo bueno vamos a ese duelo por todo lo alto entre villanovense y cultural con 6 de 6 para el villanovense a ver quién le para veremos en la próxima jornada contra el burgos precisamente que viene de ganar a ver si consiguen pararle ellos se adelantó en la corpilla novense con gol de javi tapia que el año pasado ya marcó varios goles este año pues bueno primer gol para él y en el minuto 22 y en el que igualó en el 54 fue david lópez que es un poco el referente ofensivo de la cultural parece que va a estar con el juvenil sí que es verdad que también ha ido convocado con el filial pero bueno va a estar un poco entre uno y otro con el nuevo a la espalda ya así que bueno va a ser el delantero titular de la cultural pero sólo tres minutos después el villanovense pues bueno por parte de marco gonzález fue el que puso el 2-1 final y se llevó los tres puntos bueno un sólido al corcón le arrebataba los tres puntos al flecha negra de badajoz bueno pues el conjunto de david rodríguez impuso su fútbol se llevó esos tres puntos de leucidio viejarano ante un ante un flecha negra que es verdad que lo intentó todo pero no fue capaz de sumar los alfareros se llevaron la victoria con ese 1 a 3 con el gol primero de penalti en el 32 de nathanael en el 81 de carva y en el 90 de pepe el que lleva también 6 de 6 es el fue labrada o con el fue labrada de mario pero ha empezado el gol de mario fue el que supuso el empate para el fecha lo que pasa que bueno con la agrupación no dejó escapar esos puntos perdón perdón que se me había pasado el gol de mario bueno repetimos el fue labrada 6 de 6 el conjunto de mario pero bueno consiguió ganar en ese primer partido en casa en la aldehuela bueno venía los dos de ganar además el badajoz en un encuentro que fue prácticamente una lucha y contra el tribal con uno menos desde el segundo 10 como comentamos en la jornada pasada pues le costó le costó contra 11 teniendo 11 y contra 11 le costó contra el fue labrada muy sólido también el conjunto de mario tero destacó sobre todo nuestro compañero gerard esa solidez defensiva sí que de hecho mario te lo comentaba que era un poco el punto débil del equipo así que parece que lo ha solucionado la del punto débil y bueno el gol fue de jaime garrido y los decidoncha pues bueno no les faltaron ocasiones pero no acabaron de meterlas en este partido que bueno parece que en su cula pues es el jugador un poco a seguir en este bajo bueno que que depara para las próximas jornadas los blanquiviotas llegaban tras la victoria contra otro recién ascendido bueno las rozas igualmente se vaya a decir que no llegaban en ese contra de esa victoria contra ese recién ascendido que un partido que fue sufrido pero que ganaron y con buenas sensaciones de que estrenaba la categoría en este caso valladolid en el minuto 27 el gol de canario marcaba pues el único gol del encuentro que daría prácticamente la victoria a los blanquiviotas tampoco está costando un poquillo el valladolid empezar el año pasado también ocurrió lo mismo y acabó como siempre tercera posición y sólidos al fin y luego no son equipos que no que no sufren la temporada pasada creo que con el alcorcón inició categoría no interinció la liga perdió si no recuerdo al 2-1 si no estoy muy equivocado es verdad que no contaba con con slavi porque seguía con el post-operatorio sí sí que tenía ya isailovic que a mí si me hubiera gustado ver a isailovic y a slavi en el mismo partido juntos sí pero no acabo de funcionar mucho isailovic pero bueno y parece que lo valladolid bueno le está costando un poco arrancar como la temporada pasada pero bueno estos equipos no sufren aunque pierdan algún ya veremos a ver veremos a ver pero el que parece que va a seguir arriba un año más es el real madrid la verdad que bueno victoria muy abultada 5-1 ante el rayo bajada onda en el que podemos considerar el show de bruno iglesias parece que vamos a tener que hablar de bruno cada vez que juega el real madrid al menos cuando juegue él en división de honor porque parece también que va a estar en dinámica del castilla 5-1 bueno dos dobles como decimos el primero de bruno iglesias en el minuto 11 y en el minuto 35 y otro de gonzalo que la verdad que gonzalo estuvo bastante bien no sé qué no sé si se ha fallado y si en caso de que nos cargue es problema de tweets en teoría porque a nosotros no nos funciona bien dar f5 a la página y debería ir bien así que si no nos veis la f5 la cosa que no nos ven no pueden escuchar esto así que bueno lo ha puesto gerard en el chat así que bueno si quieres seguimos porque parece que es problema de tweets y no nuestro vale lo recordamos ahora por si es por si ahora vuelve ha vuelto a la conexión si por lo que sea pues bueno tenéis a los de tenéis algún error o surgir algún algún inconveniente a la hora de a la hora de visualizar el programa bueno recordamos pulsar f5 vale que es problema de tweets que no es una cosa nuestra porque a nosotros parece que el sistema no funciona no funciona bien la emisión 25 actualizáis y con eso se debería se debería solucionar si seguimos un poco con esa seguimos con ese duelo del real madrid como decimos dobletes de bruno iglesias en el 11 y en el 35 y otro de gonzalo en el 27 y en el 37 así que bueno el real madrid ya se iba ganando 4-1 al descanso porque el bajada onda marcó abre o en el 21 en un penalti que sufrió el mismo y el mismo no transformó y bueno llegó el debut también de un jugador que el real madrid ha traído esta temporada ha cedido del real zaragoza con opción de compra conocidísimo por nosotros y es un jugador que la verdad que es mi debilidad es un jugador que a mí me encanta que es luis carbonell que entró en la segunda parte y se estrenó con gol pase de bruno iglesias gol de vale bueno no el pase fue de marvel perdón bruno iglesias marcó sus dos goles y dio dos asistencias a gonzalo y el gol de luis carbonell asistió marvel pero muy buena definición ese uno contra uno que o sea que llegar y ves al santo entró y más que el real madrid probablemente tenga la mejor plantilla del dh5 desde luego y veremos de la división de una plantilla completísima que encima ahora con los fichajes de luis carbonell y de danny vicente para la portería procedente del rayo vallecano pues también le dan un poquito más y va a ser difícil ganar del real madrid este año bueno pues de porteros va ahora te contaré porque de porteros va y ahora este partido lo voy a enlazar con el tribal rayo vale que bueno es un partido que terminó 0-3 el rayo dominó los primeros compases del encuentro pero el tribal bueno del tribal valderas demostró una gran solidez defensiva eso sí el primer gol vendría ya en la segunda parte del 48 en propia puerta del portero a un remate de hugo y una pequeña despistia o confusión y apenas un minuto después llegó el segundo gol olímpico de pablo muñoz que bueno yo creo que desarmó un poco un poco la intensidad no del tribal sí que es verdad que continuó luchando pero en el tercer en el 61 el cabezazo de cova ponía el tercero el 0-3 y igual pues con ese así se iba a quedar el resultado te digo esto de los porteros porque luego en declaraciones de nuestra zona mixta iban a valla el míster de 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 radio vallecano nos decía eso no que bueno que los porteros es una de las cosas que este año que mejor tiene la verdad es que bueno se hicieron una hicieron un par de un par de paradones los porteros que van y nos decía eso no que tiene muy buenos porteros incluso el portero juvenil b o sea que van por eso un poco lo quería hilar un poco pues mira es precisamente dan y vicente que fue el titular el año pasado en el rayo vallecano en ese tramo final al menos se ha ido el real madrid pero el rayo vallecano no va a tener problema este año porque de hecho el portero que jugó este partido el tribal rayo vallecano no es otro que en mario ramos que es el portero el año pasado del extremadura porterazo ha hecho muy buenos fichajes el rayo vallecano este año y uno de ellos es mario ramos portero de 2004 de segundo año de más de la extremadura que dejó muy buenas sensaciones de hecho que creo que quedó sexta o séptima posición en el zamora así que ya le conocemos del año pasado y en el rayo vallecano desde luego pues sigue con esa línea que parece que el rayo vallecano lo que se daban bien bien son los porteros si se dan muy bien los porteros cerramos este grupo 5 con la victoria in extremis del atlético de madrid parece que emuló al primer equipo o más bien el primer equipo emuló al juvenil del atlético porque el partido juvenil fue antes porque bueno llegó el gol en el 96 el del primer equipo fue en el 99 y en el juvenil en el 96 salín que entró en la segunda mitad no partió como titular fue el héroe en este caso para los rojos y blancos que se lleva los tres puntos de ganapanes de un de un estadio y de un equipo que son siempre muy duros de hecho el año pasado empataron a uno contra el unión a darbe de gorja bardera y este año lo consiguen in extremis cuando parece que el partido va a acabar también empate 0-0 primeros tres puntos para el atlético de madrid que como recordamos pues bueno el primer partido lo perdió contra el real madrid de hecho de hecho bueno te puedo decir que en el entorno un poco de la darbe en esa desde la primera jornada un poco ya que se ha hablado un poco de ese de ese ese choque con el atlético de madrid ya un poco se comentaba o se mencionaba un poco se plantea un poco la posibilidad del empate de nuevo hombre tenía toda la pinta ya cuando llegas al 90 parece que el empate llega pero salen así que pero salvo al conjunto rojo y blanco en el que como ya hemos comentado está fernando torres de segundo parece que de ricardo ortega primer entrenador asistente no de auxiliar fernando torres auxiliar y se suma esto gabi que también le vimos en este partido así que bueno fernando torres y gabi ahora comparte de ricardo no es el minister del juvenil a torres es el auxiliar y gabi es el asistente eso es hay aquí una combinación espectacular bueno hay aquí muchos bellos para entrenar al juvenil a bueno lo que pasa es que gabi parece que no va a estar toda la temporada que bueno empezará aquí luego irá bajando algún otro equipo de la academia de atlético de madrid así que bueno un poco lo que hizo fernando torres el año pasado no que empezó en el filial como auxiliar luego bajó como asistente al juvenil parece que va a seguir un poco esto gabi pero bueno son dos referentes que va a ser la virtud lo ves más en el trabajo de campo como mister como segundo como auxiliar más de por lo que me cuesta porque tu dirección de por lo que te quiero o sea lo que me estás transmitiendo que lo ves más en dirección deportiva yo le veo más en torno de deportiva scouting un poco de esas no sé por qué no tengo ningún dato pero no sé es un poco la sensación a mí a mí al revés creo que torres le veo más ahí y a gabi más en el campo no se me transmite más bueno pues aprovechamos para lanzarnos una pregunta qué opináis vosotros si veis a torres más de entrenador más en tema de dirección deportiva o al revés o a gabi el capi de mira general está de acuerdo conmigo ve más a torres en despachos y a gabi en el césped bueno pues que opine la gente y ahora bueno os vamos a dejar con el vídeo de las declaraciones de los entrenadores tenemos tres declaraciones de entrenadores en este caso mariotero muy contento con esta victoria del fue labrada tenemos a josé maría cidoncha bueno al final el badajoz pues sufrir menos contento y el sergio solís eufórico después de esa victoria del de canellas contra el cetáfé os dejamos con el vídeo y ahora volvemos jornada 2 en la división muy buenas tardes estamos aquí desde la aldegüela con mario tero entrenador del juvenil del fue labrada que tal mario victoria bueno no lo he dicho victoria del fue labrada segunda victoria ya 2 de 2 que mejor inicio que éste no que sensaciones te deja pues el inicio soñado además sabemos que iban a ser dos partidos muy complicados los equipos con los que son a priori de lo que va a ser nuestra nuestra liga y ya digo la semana pasada según ya tenemos un partido complicadísimo un ambiente muy un ambiente muy muy caliente un equipo que tenía muchos argumentos sobre todo con balón y debemos enfrentar un rival completamente diferente a la segoviana no tenían nada que ver un equipo que hace las cosas bien en su parcela tiene tres o cuatro cosas trabajadas que las hacen muy bien tiene mucha presencia con los ordenadores que tienen como ya dio con mucha presencia con mucha calidad además jugadores con gol y hemos sabido contenerlo muy bien con un buen trabajo táctico del equipo hemos estado toda la semana trabajando y le hemos hecho a las mil maravillas y cuando hemos tenido que sufrir lógicamente cualquier equipo en esta categoría te va a hacer sufrir porque lo hemos hecho vamos a ver sufrir como equipo y lo hemos hecho bien con muchas cosas que mejorar todavía lógicamente estamos a inicio de campeonato pero creo que hemos hecho las cosas bien crees que este equipo es muy fuerte a nivel defensivo porque he visto yo un equipo muy muy fuerte muy sólido atrás no no habéis encajado todavía si te digo la verdad entendemos que entendíamos en pretemporada que era el mayor hándicap que tenemos este año creo que no tenemos defensas específicos para para el contexto que nosotros generalmente vamos a vamos a encontrarnos en partido estamos trabajando mucho creo que el equipo está creciendo mucho en ese sentido a nivel colectivo ya y a nivel individual y creo que el haber dejado la portería a cero y ha ido contra un equipo que la semana pasada con 10 jugadores posiblemente entre goles y a George que va a ser uno de los más jugadores anotadores de la categoría de pablo guerrero que es un jugador azul y prácticamente no tiene ni una ocasión ni uno ni otro habla muy bien del desempeño individual del equipo y colectivo son situaciones que estamos trabajando en muchas y todavía tenemos mucho que mejorar pero creo que hemos crecido mucho con respecto a lo que éramos hace un mes por ejemplo si la verdad que bueno ha sido un partido donde nosotros el primer tiempo la verdad que no hemos estado bien nos han apostado entrar en el partido y bueno hemos recibido un gol y al final bueno en el segundo tiempo la verdad que hemos sido superiores en juego en ocasiones en todo pero no hemos estado acertado de cara al gol y al final pues te vas con una derrota que ya te digo bueno justo justo porque ya marca un gol y nosotros ninguno no pero creo que hemos sido acreedores de algo más crees que ha faltado el equipo un poco de puntería porque es cierto que habéis empezado muy fuertes en la primera parte un par de ocasiones habéis tenido y luego al final habéis apretado bastante para buscar ese empate pero al final no habéis tenido esa suerte no se pica esa pica de suerte si ha habido ocasiones bastante clara pero como bien dices al final bueno no ha habido aciertos unas veces los hay otras veces no esto es parte de parte del fútbol y bueno ya te digo nos vamos con una derrota que nos debe de servir para para seguir creciendo lógicamente aprender de estas cosas y sobre todo lo más importante no que no se puede regalar como hemos regalado prácticamente nos ha costado mucho entrar un primer tiempo porque al final te condena una derrota y bueno esto nos tiene que servir para aprender estamos en juvenil de hacha con sergio solís entrenador del juvenil a del club deportivo leganés bueno victoria hoy por 3 a 1 ante el getafe no sé qué sensaciones se te quedan yo creo que contento con esta victoria por satisfacción porque la verdad que el trabajo con estos chicos que ya han sido estos chicos desde el principio desde el primer día del primer día del rayo están dando sus frutos el día del rayo creo que fuimos bastante superiores por lo menos en juego quizás no en ocasiones con con ellos pero hoy creo que el partido solo ha tenido un bando y creo que hemos sido nosotros bueno estamos en la segunda jornada todavía queda bastante estamos en el inicio de la temporada no sé qué objetivo lo has marcado al equipo que le has dicho a los chicos para esta temporada un poco qué esperas de lo que viene ahora suena mucho a tópico pero partido a partido esta categoría no puedes ir con el pecho inflado porque de una jornada a otra cualquiera te gana y sobre todo transmitirles humildad incidimos mucho en el caso de naim que el año pasado estaba con nosotros y ahora está jugando en el fútbol profesional buscamos situaciones de esas para que los jugadores sigan sigan creciendo pero siempre con los pies en el suelo bueno pues estas eran las declaraciones por parte o algunas de las declaraciones por parte de nuestra zona mixta de juego y división de honor y y bueno pues gracias a los entrenadores por aportarnos tanto en la victoria como en la derrota pues un poco a veces entendemos que a veces no les apetece mucho hablar pero todos si se han perdido no es muy importante muy importante no al final que los entrenadores siempre tienen esa visión al final del partido y que es complicado como dices tú cuando pierdes al final sobre la cara y a ver qué dices a ver qué no dice pero igual están un poco cabreados así que bueno en este caso el entrenador que no salió victorioso josé maría cidoncha porque damos las gracias también por estas declaraciones que es que pasamos ya al 6 bueno bueno vamos a repasar la clasificación que da la clasificación grupo 5 vamos a esa clasificación con de momento cuatro equipos con pleno de victorias real madrid real vallagolid fue la brada y la cruz villanovense los últimos pleno sorpresa sorpresa para ellos y en este grupo yo creo que es el que más tenemos equipos sin sumar puntos 5 ginástica se gobierna flecha las rozas a darbe y tribal tenemos que todavía no han sumado ningún puntito pero bueno yo creo que por lo que decimos no que hay tiempo la segunda jornada veremos a ver vamos a hacer un repaso un gran repaso por la jornada 10 a ver cómo está todo si quieres mira estoy viendo próximos partidos de este grupo tenemos un atlético de madrid-leganés que es el partido así más potente un alcor con real madrid también burgos villanovense cultural flecha tenemos un jetafe tribal rayo vallecano fue en la brada badajoz vallagolid y las rojas gimnástica se gobierna que se enfrentan entre ellos que no vamos si quieres al grupo 6 grupo canario en el que bueno hay alguna que otra novedad también sí bueno y alguno es un poco y resultados abultados sí hablamos de ahora hablamos de ellos empezamos con el serucas club de fútbol 3 sociedad deportiva san jose 3 la oliva 0 marino 1 orientación marítima 1 unión deportiva las palmas 3 club deportivo águilas 0 el más palomas 5 club deportivo sobradillo 5 real club victoria 0 unión deportiva las tocas 2 juventud laguna 2 acodeti 0 tenerife 5 mensajero 2 unión viera 2 y atlético gran canaria 1 atlético huracán 2 hombre te digo resultados abultados porque aquí hay muchos cinco ceros y 05 parece que bueno hay dos pero yo cuento tres no había visto de tenerife la lluvia de goles de la ruta san jose también si se siente la o sea cuidado la verdad que ha habido goles en canarias no sé si será el calor o qué pero de luego empezamos con este empate a tres entre la rucas y el san jose bueno vibrante partido seis goles la verdad que mucha intensidad bueno para la rucas hat-trick de iván así que no está nada mal empecé con un hat-trick y los goles visitantes en este caso del san jose fueron paulo joel núñez y mario bueno bueno pasamos a la orientación marítima a las palmas un partido donde los locales pues se adelantaron en el 25 con un gol de de rubano pero donde las palmas la unión deportiva las compas encontraba el empate con un doblete de juanma en el 62 y poco después el tercer gol en el 75 en estos últimos compases del partido irán y ponía el 1-3 que sentenciaba el encuentro a favor de la unión deportiva y bueno pues las palmas dos victorias de dos empieza bien de momento pues igual que el año pasado victoria también del marino que el año pasado hizo una buena temporada ante el recién ascendido club deportivo la oliva bueno victoria visitante en el basilio a fuentes por la mínima en la jugada del partido pues al final fue un penalti en el minuto 25 que dejaba al club deportivo oliva con uno menos refusión de drivil y bueno lo paraba alessandro el penalti pero claro ya dejaba exacto le dejaba ya reseña de la jugada es que te dejaba con uno menos entonces ya te parte todo el partido en el minuto 25 25 28 así que al final pues bueno el marino aprovechó esta superioridad en numérica en el terreno de juego y se llevó la victoria por la unión deportiva las tocas juventud laguna bueno pues empate entre estos equipos entre ambos equipos gol temprano de los locales en ese primer cuarto del partido y que tuvo la réplica de juventud laguna por minutos después en el 17 tras un pequeño error defensivo en la segunda parte pues adelantó el juventud en el 77 pero bueno la insistencia un poco la intensidad del conjunto local vio materializado ese esfuerzo en el minuto 82 con el gol del empate y bueno pues repartiendo los puntos y el que parece que no reparte puntos es el de más palomas que se los quiere quedar todos el rodillo canario rodillo canario bueno lluvia de goles los cuales fueron de obra de hobby de mario así que primer partido 5-0 segundo partido 0-5 para las palomas que no lo dejaron de no sé y otro que también acabó en este caso 5-0 es el sobradillo real club victoria bueno victoria para el sobradillo en el campo de fútbol el galán pues eso con ese resultado también sí que el primer partido lo perdió lo perdió 0-2 y dijo oye pues en el segundo parece que ha dicho se han puesto las pilas y ha dicho oye aquí hay que dar la cara venimos de un 0-5 y de un 5-0 así que ahora toca otro 0-5 es como la secuencia del grupo canario en este caso para el tenerife que bueno lo sufrió el acodeti que los pobres venían de perder 1-5 contra las palmas les ha tocado empezar con las palmas y tenerife a la acodeti y bueno pues a partir de ahora ya sí que no tienen que jugar contra ellos dos espero que la próxima jornada no sea contra el más palomas voy a mirarlo jornada 3 no el acodeti con la orientación marítima así que bueno ahí puede un poco resarcirse bueno dominio visitante en el minuto 1 ya se adelantó el tenerife así que bueno un gol tempranero como siempre acaba decidiendo el gol de reyes en el 12 ya 0-2 para el tenerife obra de angelito el 0-3 lo puso torres de penalti con otro gol también del propio torres antes del descanso y ya cerró el marcador en el minuto 87 fran segunda victoria el tenerife que bueno se pone también en la parte de arriba junto con las palmas y el más palomas bueno al final un partido complicado pues con uno de los colosos no del grupo y que al final pues en el minuto 1 ya te hacen el primer gol y aunque tengas ganas digamos de vayas y afrontar el partido con ganas o ya en el minuto 1 ya te hacen el primer gol pues ya vas un poco lastrando el resultado y además como sabes que el rival es superior y ya en el primero que suele ser partido de intentar aguantar hasta el final ya en el primero te marcan ya se abre la lata muy pronto bueno empate entre el mensajero y el unión viera que bueno pues sumaron un puntito cada uno en el silvestre carrillo en un encuentro donde los visitantes pues se adelantaron en el marcador en dos ocasiones con goles de samu en el 35 y de gabriel camacho en el 65 y donde johnny el portero pues detuvo un penalti pero bueno el mensajero también hizo los deberes y su réplica pues bueno el gol del empate en el 37 y en el 87 así que reparto de puntos y cerramos con el duelo entre los atléticos en este caso al ético gran canaria y el atlético huracán 12 se lo llevó el atlético huracán bueno el campo del ético gran canaria el campo mundial 20 82 que no sé si se jugaría de algún partido del mundial igual sí en este caso bueno fue yo ni el que marcó gol del atlético gran canaria y abel y moriano fueron los que anotaron para el huracán y le dieron la victoria al conjunto huracán bueno y no sé si preguntarte cómo queda la clasificación de este grupo 6 porque con tanto 0-5 y 5-0 yo creo que ya lo sabes los tres equipos que han ganado los tres partidos son tenerife las palmas y más palomas son los únicos que lo han conseguido además con un balance de más palomas 10 cuales a favor 0 en contra las palmas 8 favor 2 en contra y tenerife 6 a favor 0 en contra se han empezado muy fuertes los tres y bueno pues esperemos a ver qué pasa el más palomas tiene complicado seguir el ritmo de tenerife las palmas que suelen sacar muchos puntos en este grupo pero oye de momento veremos los duelos contra ellos bueno pero al final sumar tantos puntos en las primeras jornadas yo creo que digamos dos jornadas se enfrenta el sobradillo en la próxima jornada del palomas el sobradillo también viene de ganar 5-0 y quedan sin sumar puntos el atlético gran canaria recién ascendido y el aco de ti que como he dicho el aco de ti pues complicado también contra las palmas y tenerife las primeras jornadas lo ha pasado un poco mal que la temporada del aco de ti comienza un poco más tranquila ahora que se ha quitado lo gordo pasamos al grupo 7 yo creo que pasamos al grupo 7 vamos con si queréis ya los resultados aquí también encontramos un partido aplazado que al final pues es un poco aplazado también por la semana pasada porque el elche tenía casos cobit y bueno pues la recuperación pues no ha sido el tiempo estipulado así que también se aplaza este partido del elche en este caso contra el levante contra el campeón bueno pues los resultados albacete 1 torre levante 0 unión balón pica con quince 0 club deportivo roda 1 al cira 1 talavera cero atlético madrileño 2 unión archena 1 alboraya 2 cartagena fsc que el mes 0 valencia club de fútbol 2 la murcia 1 la anuncia hacer fútbol cartagena 3 inter san jose 1 y bueno pues ese levante elche está aplazado y recordamos que en este grupo como son 19 hay uno que descansa y fue el villarreal el que descansó que tampoco jugó la primera jornada porque jugaba contra él fue el partido contra el elche no contra él ahora no me acuerdo voy a revisarlo creo que fue parte de cuenta del leche pues sí efectivamente fue el chevilla real que se suspendió así que bueno pues le veremos en yutlick ese primer partido luego lo comentamos al final del programa empezamos con el albacete con la victoria bueno pues sigue invicto el conjunto mancheco después de lograr los tres puntos ante el torre levante con ese tanto de alejandro martín en el minuto 42 el torre levante bueno que venía de ganar al fútbol club cartagena pues pierde así esa oportunidad de estar invicto sí también victoria por la mínima aquí vamos a ver muchos 1 0 y 0 1 también misma secuencia pero con los 0 5 aquí ha llegado el uno cerismo al grupo 7 en este caso en el conquense roda 0 1 para el roda con un gol de víctor moreno la verdad que un buen gol también buena jugada desde banda derecha tiro cruzado y al final bueno bate al portero fue el único gol del partido sí que es verdad que el conquense pudo pudo marcar tuvo bastantes ocasiones de hecho podían haber llegado ahí los puntos del conquense pero el roda al final es un equipo que tiene experiencia sabe defender es un equipo sólido y consiguió al final mantener el portero a cero y ganar el partido bueno pues vamos con el alzira talavera bueno el alzira uno de los tres únicos equipos que ha ganado sus dos encuentros en el grupo 7 en el h7 un golazo del capitán dirac callo de falta en el minuto 9 prácticamente para decidir el partido porque fue el único gol del partido aún no ha recibido gol en contra el gol también es muy bueno un gol de falta un poco que sorprende al portero porque está si está la portería aquí está aquí como que la lanza primer palo cuando parece que va a centrar es un la verdad que un gol un poco de pillo de saber un poco por dónde iba a ir así que poner al tiro pues está ahí está liderando de momento junto con el atlético madrileño y valencia bien por el alzira no pasamos justo al partido del atlético madrileño victoria por 2 a 1 bueno sigue con paso firme el conjunto de ángel donato que la primera victoria o sea la primera jornada ganó a la anuncia se fue con dos horas de descanso dejó el partido más o menos resuelto pero el unión archeno es uno de esos equipos que también le gusta luchar equipo que compite bien metió el 2-1 al poco de empezar la segunda parte gol de aroca pero el marcador se movió así que victoria para el Atlético madrileño bueno pues al fc por su parte dos errores le costaron la derrota en la segunda jornada en la alboraya aprovechó un contraataque al filo del descanso para abrir el marcador con un gol de sergio y un error de marcaje en una falta lateral dejó sólo a óscar para anotar el segundo alboraya dos cartas en el fsc siguiente que el me cero valencia 2 el valencia bueno pues dos de dos también para los de josé vargués sí que es verdad que el que él me le hizo le plantó bastante cara y los goles llegaron en los minutos finales obra de santiago y de darío serra víctor esquerdo hermano de vicente esquerdo que está en el filial del valencia o filial primer equipo fue expulsado en el final del partido en el descuento haciendo homenaje a este programa y no jugará al próximo así que bueno el que él me que venía a descansar la primera jornada fue el equipo que le tocó descansar pues le ha tocado ahora empezar con el valencia pero dejó buenas sensaciones también el que él me compitió bien el año pasado y empieza compitiendo contra uno de los equipos más fuertes del grupo el valencia bueno el real murcia 1 el anuncia 0 bueno cristo fue el autor del único gol del encuentro en el minuto 13 y bueno pudo aumentar la renta del murcia en la segunda parte pero el corte de la anuncia pues borja no no detuvo el penalti los alicantinos aún no han estrenado el casillero en puntos sí o sea sí o sea borja detuvo penalti y al final fue ese no dejó claro o sea se quedó el 1-0 para el murcia y bueno la anuncia pues poco a poco también y bueno acabamos con este último partido del grupo el fútbol club cartagena 3 inter san jose 1 ese duelo entre regiones tendidos que también es un duelo marcado por golazos empezó marcando el inter san jose por medición de adrián un buen gol de cabeza de álvaro bueno de los de álvaro cedrán en este caso de josé manuel nicolás puso el empate a uno en el ecuador de la primera parte o un buen gol también de azor puso por delante al cartagena en una serie de recortes y regates en el área y para mí el mejor gol de la jornada de hecho es para el fútbol club cartagena un gol de de pedro desde su campo puso el 3-1 final igual que el del de ganas vio el portero adelantado para mí sí sí bueno es que están ahí son muy parecidos la verdad desde en este caso creo que es más lejos el del cartagena y bueno pues fue obra de pedro y la verdad que el público lo vivió bastante ese bueno como decíamos antes el día real descansa y ese levante elche pues queda aplazado si hasta nueva fecha repasamos clasificación un poco para cerrar este grupo bueno tenemos al alético madrileño el valencia y el alcira en este caso con seis puntos y se quedan sin sumar el elche y el villarreal porque no han jugado sus partidos de momento todavía no se han estrenado el kelme que era su primer partido con quense cartagena y nuncia así que aquí sí que hay un poco más de escalón entre unos y otros ha habido poquitos empates el tema de los aplazados y los descansos pues está un poco ahí todavía por decidirse no un poco todo sí así que bueno si quieres vamos a cerrar también con un par de temas vamos a cerrar con esta sección la iremos ampliando un poco más al final del directo con juveniles que bueno tienen protagonismo en otras categorías que no son división de honor un poco más por encima y en este caso pues yo creo que a la sección habría que dedicársela a noel lópez porque noel lópez la está rompiendo con el deporte siendo juvenil pues está ya con el primer equipo del deportivo la coruña marcó en el primer partido del deporte en el segundo salió desde el banquillo y otro gol para noel que además también en esta semana ha sido protagonista protagonista por el caso de su patrocinio al final turiñán actor gallego pues recaudó fondos para patrocinar a los canteranos del deporte empezó con noel y tri y al final lo hizo un poco a nivel global y lo han conseguido así que bueno el deporte pues sobre todo los aficionados parece que confían mucho en la cantera aquí está el miedo de quizá ponerle demasiada responsabilidad a noel pero el chico lo está abordando bueno al final es un jugador que está está demostrando la su propia valía y bueno yo creo que con creces si se trata un poco de eso también ellos de los polices tienen que crecer profesionalmente y personalmente si se puede aportar ambas cosas y bueno que la gente también se vuelque con con ese tipo de iniciativas también del crowdfunding pues tiene su gracia hace más partícipe apoyas al club y apoyas a la cantera poderes que salen de ahí que además este año el deporte va a contar bastante con ellos todavía no ha salido a la lista de la youth league del deporte tengo ganas de verla para ver si están todos estos jugadores de los que hablamos habitualmente y bueno también destacar alberto moleiro alberto moleiro jugador de la unión deportiva las palmas marcó su primer gol con el primer equipo también año 2003 jugador que tendría que estar juvenil pero con el primer equipo está siendo titular marcó ese gol y debut también de ale garcía con las palmas así que son dos clubes el deporte y las palmas que se enfrentaron de hecho el año pasado en cuartos de copa de campeones que están aprovechando mucho la cantera también convocados con la selección con la selección y ale garcía y también trill y no el dani garcía al final un poco también son dos clubes que están creciendo mucho al final lo que hablamos no es el filtro un poco ese no de los jugadores los equipos y al final el filtro un poco también muchas veces la selección pasan un poco por por la selección a dar un poco ese rendimiento aparte que tenemos este año como de campeones pues hemos podido ver un poquito más de ese enfrentamiento y esos duelos y esos jugadores de cantera que son jugadores a seguir para nosotros y si quieres acabamos con la youth league la tenemos de mañana así que podemos acabar con ello no si yo creo que bueno recordaros que mañana comienza si horario si quieres primero luego sí sí o sea primero es un poco lo que vamos yo creo que repasar un poco el horario de UEFA youth league mañana jornada 1 martes y miércoles empieza la jornada 1 bueno horario sevilla salgurgo a las 11 y media sí perdón pensé que ibas a hacer nada sigo fútbol barcelona bayera a las 4 de la tarde villareal atalanta a las 4 de la tarde también el martes y el miércoles tendremos ya por la mañana atlético de madrid o puerto a las 12 de la mañana y el inter de milán real madrid a las 4 bueno pues como hemos dicho tenéis el análisis de los rivales de los equipos españoles en youtube en nuestro canal de youtube si le queréis echar un ojo pues ahí lo tenéis un poco también a modo de previa comentamos también bueno las eliminatorias los compañeros gerar y jorge así que bueno pues un poco para ir abriendo boca aunque lo tenemos muy prontito el primer partido la verdad que me extraña la hora ese partido contra el sevilla 11 y media ese como hemos dicho el primer partido de toda la competición el resto creo que son a las 12 a la 1 al final bueno hay champions y hay que ponerlos un poco el horario un poco de temporadas atrás no las 4 de la tarde sí pero yo no recuerdo 12 11 y media 12 no recuerdo yo ninguno siempre ha sido las dos si alguien recuerda algún algún alguno de esos de un horario por la mañana que no sé que nos mande un mensajito que nos mande un correo sí así que bueno veremos a ver qué tal les va a los equipos españoles bueno que pueden seguir todas las novedades de esta competición de la youth league a través de nuestro twitter de arroba juvenil de h lo tenéis aquí arriba y aquí arriba así que bueno que nos sigan y también recordar que también podéis ver toda la información en nuestra web www.juvenildivision.com y bueno recordar no irnos sin recordaros que bueno por favor si tenéis alguna información si tenéis algún algún vídeo de algún gol alguna imagen algo curioso sobre la división de honor en cualquier categoría en cualquier grupo o no que hacerlos llegar a través de twitter a través de instagram o a través de nuestro correo electrónico redacción arroba eso es y que bueno lo haremos lo iremos haciendo cada vez mejor el descuento iremos mejorando vamos incorporando cosas quitaremos otras un poco también lo que nos veis diciendo cosas que os gusten cosas que no si os gusta el tema de calaciones de entrenadores meteremos más si no os gusta los quitamos y los cambiamos por resúmenes de partidos un poco como hemos hecho con el atlético sesuna sí bueno con el final exacto con idea al final de que el programa sea lo más entretenido lo más activo posible en la medida que la gente que lo está viendo en tweets recordar que lo subimos ahora youtube en caso de que bueno el próximo lo podéis ver en directo lo tenéis en youtube la gente que lo está viendo en youtube recordamos que lo emitimos en tweets los lunes a las seis y cuarto de la tarde así que igual que la gente está atenta y si lo quiere ver en directo bien si lo quiere ver en diferido pues bien también y con esto nos despedimos que podemos despedirnos bueno pues hasta aquí este nuestro segundo programa del descuento de la división de honor bueno recordaros que nos sigáis en nuestras redes arroba juvenil de h que nos deis like que compartáis y bueno pues cualquier comentario o duda sugerencia pregunta que podéis hacernos tanto en el chat en directo o como bueno a través de redes así que con esto acaba el segundo descuento y nos vemos quizá esta semana ahí haya otro directo quizá lo anunciaremos bueno y si no en el tercer descuento arroba juvenil de h nos vemos en el próximo directo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima